Entonces es un deporte nuevo y fuera bueno que se siga masificando porque tienen los muchachos y las niñas más que nada tienen condiciones para poder llegar a altos logros internacionales y de pronto, quién sabe, internacionales a futuro. ¿Cuántos jóvenes, niños y personas están entrenando? Ahorita estamos alrededor de entre 25 o 30 veces, pero eso digo, los niños todavía no son constantes, vienen dos, tres días nomás a la semana, a veces vienen una semanita, faltan un mes, es normal casi los niños en estos deportes y bueno, y los que son más constantes, ahí sí yo los fui llevando y tuvieron los resultados que tuvieron mismo. Nosotros con los niños estamos haciendo una preparación en la cual ellos técnicamente están aprendiendo a estar en las posiciones de lucha y todo eso en lo cual les sirve a futuro y entonces aquí en las bases hay que trabajar para que a futuro tengan unos buenos resultados. Para decirles también que dentro de la selección provincial que van a los Juegos Menores también tenemos tres muchachos que están dentro de esa nómina, que es Ayulo Jano, Jason Riera y Fátima Guzmán. ¿Están ellos entrenando ahí? Ellos están prácticamente la mitad, estamos entrenando la mitad de la semana aquí, la mitad de la semana en Cuenca, pero a priori fuera fundamental que de pronto se sacara algún incentivo para que ellos pudieran viajar y darles para que ellos lleguen a obtener buenos resultados allá en los Juegos Nacionales que va a ser en la provincia de Imbaburra. Y esperemos que de pronto se den las cosas y vengan con una medallita también de pronto por ahí en Juegos Nacionales fuera un resultado bueno para el Cantón. ¿Usted ve buenos prospectos en los jóvenes que están aquí? Para ocho meses que tenemos aquí, yo le veo la evolución, que están con grandes condiciones los muchachos. Entonces, eso digo, esperemos que continúe el proyecto y podamos estar presentes ya de pronto, de aquí, quién sabe, de aquí a un año, dos años que se dé. Porque realmente un año recién uno se comienza a conocer a los muchachos y a ver ya lo que tienen para grande. Y aquí están tres, cuatro muchachos que tienen pinta para que lleguen a cosas grandes en realidad. Este entrenamiento, ¿hasta cuándo continúa? Conocemos de que a lo mejor concluye esto. Sí, lamentablemente, bueno, mi contrato se termina ya este 15 de este mes, en el cual de pronto no sé si es que seguiremos acá. Pero me daría mucha pena, primeramente, porque ya se comenzó este deporte acá y fuera de lo mejor que se siguiera con este proyecto, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa a las cosas. ¿De qué depende de que continúe el proyecto? Eso depende, no sé de qué dependerá eso. Desconozco también, ¿no? Pero ya, es como digo, este 15 de este mes ya se finiquita el contrato y esperemos a ver qué pasa, a ver si es que nos renuevan. Pero le veo, lo dudo, pero es un poco penoso para mí retirarme de acá y viéndole que tienen buenos muchachos en los cuales pueden llegar a grandes cosas. ¡Gracias!